Música Que dices fiesta querida, vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes, o me sigues donde quedas Música Vámonos para otras partes a los arden los amores Viviremos muy felices, si me agrae a ti mi decor Música No te ofrezco las estrellas, ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre, bien lo sabes, jugador y palandero Música Pero si por Dios te juro que al cambio de tu cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis misión Música Música Ya cruzando la frontera todito quedo arreglado Primero me dejan muerto y apartarme de tu lado Música Y hay que apartarme de tu lado